Bueno chicos antes de empezar con el vídeo deciros que ya voy a entregar el pase de batalla hoy dentro de dos horas una vez que suba este vídeo y también decirles que voy a traer un nuevo sorteo de un nuevo pase de batalla y aparte también una cuenta chetada para Grand Theft Auto V así que simplemente los requisitos son estar suscrito al canal, activar la campanita de las notificaciones y varias cositas que tendrás en la descripción que la verdad es que tampoco son demasiadas vale si no tienes alguna de esas cosas me sirve pues con que comentes en el canal esté siempre pendiente ahí de todo activando la campanita de las notificaciones y ya estaría así que nada chicos pasemos al vídeo y bueno chicos como veis nos encontramos aquí en Grand Theft Auto V primeramente vamos a necesitar una sesión por invitación o sesión de amigos privada funciona en cualquier tipo de sala vale chicos y cuál puede ser el anfitrión la verdad es que si es nuestro amigo pues la verdad que bastante bien si somos nosotros no pasa nada vale chicos como veis simplemente lo que vamos a hacer yo en mi recomendación vale que es como a mí siempre me sale el bugueo pues lo que vamos a hacer será sacar nuestro LG RH8 del bunker vale del centro operaciones lo traemos a la calle y pues aquí estamos con mi amigo que me va a ayudar para los de Xbox les recomiendo que lo prueben con puntería libre vale chicos recuerden pues que ya no tengo Xbox para de esa manera ustedes tienen que conseguir las alertas que yo ahora después les voy a mostrar siempre pues uniéndose a un amigo aceptando la primera alerta y rechazando la segunda los de play 4 pues tenemos que tener preparada pues algún amigo que haya cobrado una recompensa o que haya comprado algún vehículo pues en el online del gta vale chicos bueno chicos nos subimos al LG RH8 que he sacado antes del bunker vale que lo tenía guardado en mi centro de operaciones y nuestro amigo nuestro amigo va a tener que tener preparada perdón la actividad también pues que algún amigo que haya cobrado una recompensa o lo que sea y también si eres de Xbox puedes tenerla preparada pues yo que sé para unirte algún amigo vale que tengas por ahí en otra sesión por ahí que tenga puntería normal ok bueno chicos mirar vamos a hacer rápido porque este bugueo ya todo el mundo lo conoce simplemente vamos a poner el vehículo aquí en esta pared o en la pared que ustedes quieran pero que nos dé la opción de flechita derecha lo que vamos a hacer es darle flechita a la derecha rápidamente doble botón ps entrar a la actividad y nos va a quedar esta alerta tenemos que quedarnos en esa alerta pues alrededor de dos minutos mi recomendación los de Xbox los de Xbox pues simplemente tienen que darle flechita hacia la derecha y rápidamente unirse a cualquier amigo que tengan conectado por ahí vale y cuando le salga la primera alerta que si está seguro que quieres unirte a esa persona esa alerta la aceptan pero tienen que ser rápido vale la aceptan y en la siguiente alerta que le sale sobre la puntería vale que tiene puntería diferente a la vuestra pues se quedan en esa alerta vale chicos cuando hayan pasado los dos minutos obviamente aquí yo lo he recortado lo he puesto cámara rápida para que el vídeo no se haga largo nosotros vamos a cancelar esta alerta y vamos a tener este bugueo simplemente le damos al menú de pausa y nos vamos a criminal enterprise starter pack aquí chicos cuando entremos pues le damos círculo 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 nos salimos y nos vamos a suicidar vale chico aquí como veis nos suicidamos nuestro amigo va a seguir teniendo la pantalla en negro que es lo que tiene que hacer nuestro amigo pues darle doble botón ps acepta para entrar a la actividad que él también tiene que unirse pues algún alguna recompensa que haya cobrado cualquier otra persona y cuando él se une a esa actividad pues simplemente la cancela y va a aparecer en mi búnker sin nada vale no verá nada solamente verá el búnker vacío y pues a los 3-4 segundos lo va a echar del búnker vale lo echa vale chicos aquí nosotros cuando estemos aquí en el embarcadero cuando aparezcamos en el embarcadero una vez nos hayamos suicidado pues lo que vamos a hacer será registrando en el seguro ser y vamos pues a solicitar yo aquí en este caso me equivoqué vale que active esa de las habilidades de jefe pero bueno ustedes simplemente tienen que registrarse el seguro ser vale y solicitar un bússar vale pueden solicitar un bússar si no tienen bússar si no tienen yo que sé lo del seguro ser y tal pues podéis hacerlo con un auto de la calle roban cualquier vehículo de la calle y se van a ir a la localización pues que les voy a mostrar ahora vale chicos da igual si se suben en cualquier vehículo da igual si se suicidan que el bugueo no lo van a perder tenemos que irnos a esta localización vale chicos a este puntito amarillo que pone serie de carreras especiales una de dos se encuentra pues al lado del mes van vale aquí tenemos que irnos a esa localización y aquí chicos yo estaba probando algo vale porque he conseguido un bugueo que si lo puló bien al máximo vale si lo puló bien al máximo lo he estado probando con el compañero rulo pues os lo voy a subir al canal para que no tengan que hacer nada de estas cosas y poder regalar vehículos a amigos la verdad es que bastante fácil de momento con vehículos de la calle ya lo tengo dominado vale lo tengo dominado que no nos va a hacer falta pues hacer muchos pasos de lo que os estoy mostrando aquí pero quiero pulirlo vale y pues eso chicos me refiero a pulirlo vale pues porque tenemos un método para pasar vehículos amigos pero la verdad es que mucho más fácil pero hay que pulirlo vale hay que pulirlo tengo que conseguir varias cositas por ahí con el compañero rulo hemos estado probando ahí y como veis esto es lo que yo estaba probando con él él simplemente me trajo su vehículo vale él cuando terminó de hacer el bugueo él cuando apareció en el desierto porque aparecía en mi bunker sin nada él cuando apareció en el desierto pues simplemente lo que hizo fue traerme su vehículo aquí vale a esta localización esto es lo que yo estoy probando vale que ya tengo varias cositas por ahí ya hechas pero nuestro amigo no tiene que hacer esto simplemente nuestro amigo solicita su vehículo y lo va a dejar pues en la puerta del bunker vale el chico lo va a dejar en la puerta del bunker y pues nosotros tenemos que robar un auto de la calle supongamos que este es un vehículo de la calle lo vamos a posicionar aquí en el punto amarillo y cuando nuestro amigo esté dentro de su centro de operaciones móviles nos va a enviar una invitación a su centro de operaciones móviles ok recuerden esto es un vehículo de la calle olvídense del vehículo que están viendo de mi amigo ok que no son unas pruebas que estoy haciendo abrimos el teléfono aceptamos la invitación de nuestro amigo a su centro de operaciones y le damos aceptamos y seguidamente le damos flechita a la derecha aceptamos flechita a la derecha aceptamos flechita a la derecha o sea en este ritmo x flecha x flecha x flecha x flecha x flecha tenemos que estar así todo el rato vale todo el rato dándole x flecha x flecha x flecha flechita a la derecha me refiero vale tenemos que estar así a ese ritmo tal como lo estoy hablando x flecha x flecha x flecha x flecha tampoco hace falta que nos matemos nos dejemos los dedos ahí presionando ahí todo rápido vale una vez hagamos eso vamos a aparecer en el búnker de nuestro amigo vale chicos aparecemos en el búnker de nuestro amigo y una vez pues ya estemos aquí simplemente le decimos a nuestro amigo pues que salga de su centro de operaciones vale simplemente va a salir fuera de su centro de operaciones no tiene que salir del búnker hasta que nosotros hayamos salido vale como para que ustedes vean que no va a perder el bugueo vale porque yo aquí les estoy mostrando unas cosas que estaba probando que pueden hacerlo como lo están viendo en el vídeo o sino como los estoy explicando que en sí es parecido pero aparte le estoy añadiendo cositas pues que estoy probando que ya hemos conseguido bastante avance y pues sin hacer tantas cosas que hay que hacer en este caso vale chicos como veis a mí aquí el vehículo se me quedó en la ciudad porque obviamente lo estaba haciendo pruebas con el vehículo directamente de mi amigo así que le dije a mi amigo pues que salga del búnker una vez ha salido del búnker perdón pues va a solicitar su vehículo vale eso lo que me ha pasado a mí pero como les dije a ustedes antes nuestro amigo cuando se buguea pues simplemente nos deja el vehículo aquí en la puerta del búnker y ya está vale así no tiene que solicitarlo como veis chicos yo me subo al vehículo acelero un poco vale simplemente aceleramos un poquito se nos pone la pantalla en negro y vamos a aparecer en nuestro centro de operaciones móviles es lo único que hay que hacer vale chicos aquí si intentamos subirnos al vehículo obviamente no nos va a dejar pues subirnos a él vale no nos va a dejar subirnos a él no subimos y pum nos baja enseguida vale chicos yo estoy haciendo varias pruebas ya que probando probando conseguí chicos pues recortar muchísimos pasos meter un vehículo vale dentro de mí de mi centro de operaciones dentro de mi búnker sin hacer absolutamente todo esto que estoy haciendo ahora mismo muy brutal la verdad así que una vez lo tenga todo pulido pues os lo traigo al canal vale chicos como veis aquí pues simplemente nosotros nos salimos del centro operaciones tal salimos a la calle y aquí nos vamos a meter un robo de titanes vale chicos porque me meto el robo de titanes pues simplemente para descubrir me una vez esté dentro de robots titanes abandono y una vez haya abandonado pues solicitamos el vehículo mediante pues el centro operaciones móviles y le damos a solicitar vehículos personales centro operaciones móviles y ya está el truco vale chicos el vehículo allá no nos va a aparecer ahora lo muestro hay el vehículo de mi amigo y el mío recuerden nuestro amigo cuando hace lo de doble botón pese y aparece en el desierto porque primero aparece en mi búnker y luego en el desierto solicita el vehículo y lo deja aquí en la puerta pues del búnker yo lo he hecho distinto porque estoy probando otras cositas vale pero en sí podéis hacerlo como lo estoy haciendo yo en el vídeo o como se los estoy explicando como pueden hacerlo también ok y ya estaría chicos vale así que nada desearnos suerte a ver si lo podemos traer rápido al canal ese método un saludo enorme cuídense ya saben en la descripción los creadores pues de este truco un saludo y nos vemos en el próximo vídeo